Si no estás, mi vida ya no vale nada Aquí estoy, sin brillo en la mirada Puedo esperar el tiempo que tú quieras Por más tarde que volvieras a amarme una vez más Si no estoy, ¿a poco no me extrañas? ¿A poco no se nubla tu mirada? Igual yo estoy, viviendo en tus recuerdos Y en ellos yo me pierdo, llorando por tu amor ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo le has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo dentro, muy dentro como un cristal Si no estás, mi casa está en penumbres Y solo tú me enciendes y me alumbras La oscuridad provoca aburrimiento Me dobla el pensamiento No puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo le has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo dentro, muy dentro como un cristal Porque yo me estoy rompiendo dentro, muy dentro como un cristal Todo, muy dentro como un cristal Yo me estoy rompiendo dentro como un cristal Voy a植える dentro como un cristal Y tú estás teniendo bien